Con todo lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no es cierto?, las repercusiones y cómo lo vivimos desde Argentina, hoy pensamos en rescatar una figura muy conocida de la historia argentina, que es Juana Zurduy, ¿no es cierto?, Juana Zurduy, que es rescatada por la historiografía argentina y por la historiografía boliviana como propia, ¿no es cierto?, una mujer excepcional, pero no única, en el sentido de que hubo muchas otras, ¿no es cierto?, que transitaron los tiempos revolucionarios, también combatiendo, ¿no es cierto?, también desplegando su fuerza, sus ánimos, su cuerpo, todo en pos de la revolución, y bueno, para llegar, ¿no es cierto?, alcanzar la independencia de España. Y Juana Zurduy, ¿por qué Juana Zurduy?, ¿por qué la elegimos? Mira, hay dos cuestiones que dispararon la elección de Juana, porque es un símbolo, insisto, en ambos países, y porque hasta hace muy poco tiempo existía en Bolivia un bono, madre, niño, niña, Juana Zurduy. Así lo llamaron Evo Morales y Álvaro García Linera, un bono, ¿no es cierto?, donde se le transfería dinero, creo que está en nuestro canal de YouTube, la página, ¿no es cierto?, a la que eludía este bono, es un bono donde le transferían dinero a mujeres embarazadas que no tenían cobertura médica en Bolivia, ¿no es cierto?, y que, bueno, las acompañaban con este bono para poder pagar, bueno, controles prenatales, un parto, la realización de un parto de un hospital, y controles postpartos, así como controles médicos de los niños o las niñas hasta que cumplieran dos años, ¿no? La llamaron, llamaron este bono Juana Zurduy por esa construcción que se hizo en Bolivia de asociar a Juana Zurduy con una mujer madre que combate, pero por sobre todo como una suerte de reencarnación de la Pachamama. No sé si vos lo habías escuchado, esta consideración de Juana como una reencarnación de la Pachamama. No, no, pero sí tiene mucho que ver con la fuerza que tiene Latinoamérica y con la tierra, sí, sí. Exactamente, ¿no?, con la madre tierra. Hay una construcción ahí simbólica y cultural y esa vinculación de Juana como madre, que Juana tuvo cinco hijos, ¿no?, cuatro de los cuales murieron mientras ella estaba en combate, ¿verdad?, en esos tránsitos, ella transitaba y combatía a sus hijos muy pequeños, ¿no?, lo llevaba, lo llevaba con ella, y bueno, esta suerte de asociación de mujer madre. Vos sabés que esta mañana chequé la página en la que remitía al programa, al bono, y ya la han dado de baja, ya no existe, ¿no? Ajá. La página oficial del bono al que estamos aludiendo. Del año 2009. Exactamente, del año 2009, y bueno, ya, no sé si no estará el bono, pero la página que aludía a ella, la página oficial, ya no está. Ajá. Ya no está. Y la otra, el otro disparador, es recordar aquella famosa escultura que Evo Morales y Cristina Kirchner hace unos años, durante el abismo de Cristina, inauguraron y además hicieron un acto simbólico muy importante, porque fue del Paseo Colón, ¿no es cierto?, sacar la estatua de Colón, justamente, que miraba hacia el Río de la Plata para enclavar la escultura que habían hecho un escultor argentino, y que había pagado el Estado Plurinacional de Bolivia, con un millón de dólares, para poner una Juana Zurduy combatiente, madre también, cobijando su hijo a la manera que lo hacen las mujeres indígenas en España, perdón, en Bolivia, y mirando hacia el continente, ¿no? Todo un mensaje simbólico muy fuerte que en el 2015 fue sacada de su lugar y que ahora está en las cercanías del CSK. Me pareció interesante porque es una figura de una mujer que es rescatada, que es vuelta a mirar, que es resignificada por los presidentes que hicieron tantos cambios culturales, cada uno en su propio país. Es muy interesante esta visión sobre esta mujer, ¿no?, que engendra la tierra y engendra también una parte que es la política, precisamente, de liberación de muchos pueblos. Es muy interesante cuando en Bolivia se empieza a hablar del Estado Plurinacional y la importancia que se le da a la madre tierra, ¿no?, como uno de los principios fundamentales de la constitución de ellos, del pueblo boliviano. Lo hace Evo Morales cuando asume y es puesto en manifiesto con las distintas comunidades, ¿no?, con las comunidades que hay en Bolivia. Y me parece que también ahí viene un poco de esta lucha, ¿no?, que engendra ya no solamente una persona, sino toda una simbología, ¿no?, como bien decía, una simbología cultural. Exactamente, exactamente, es así. Incluso Juana Zurduy, durante la celebración de los bicentenarios, ¿no es cierto?, fue, digamos, tanto celebrada o recordada en Bolivia como Argentina. ¿Vos sabés qué Juana, Tom? Vivió 82 años, vivió 82 años, en el siglo XIX, en el siglo XIX, habiendo combatido en escenarios de guerra, ya fue tomada cautiva incluso con los españoles, logró escapar, ¿verdad?, con cinco partos, en su haber, al menos los que hemos sabido, que sabemos que tuvo cinco hijos, tal vez pudo haber tenido otros y no llegaron hasta nosotros, ¿no es cierto?, es una vida enorme, larga y riquísima para una mujer en la época. Ella nació en Churisata. Y una mujer uniformada, además, ¿verdad, Jacqueline? Uniformada. Esa es otra arista, ¿no?, de la que podemos ver, ¿no?, porque ella inicialmente es una niña, digamos, hay una disputa incluso en Bolivia acerca del origen de su madre, ¿no?, algunos dicen que fue una chola, otros no, comillas, ¿no?, para la palabra chola y para la asignación, exactamente, que su padre era español, bueno, es mestiza, ¿no?, Juana es mestiza como buena parte de América Latina, digamos, obviamente. Se disputó su origen, obviamente, para ponerla en otro lugar, ¿no es cierto?, como si todo lo que hubiese hecho en su vida no hubiese sido más importante que su origen, ¿verdad? Fue una niña criada con padres, después ella queda huérfana, como tantas otras en tiempos coloniales, la cribratía, va a un convento a estudiar, cosas que era bastante habitual también para muchas niñas huérfanas, que las dejaban en los conventos para cuidar, con hijas de su castidad, ¿no es cierto?, y luego casarlas, ella se casa por amor con parilla, con quien después tendrá hijos y saldrá a luchar a los ejércitos revolucionarios, es una mujer que se casa a los 19 años, es bastante habitual casarse a los 19 años en tiempos coloniales, ella se casa muy, muy, muy a finales del siglo XVIII, y después ya sí, cuando se producen los hechos de mayo, ella se va a ir sumando al ejército de Belgrano, luego combatirá con Güemes, primero con su marido, luego ya tendrá un propio grupo a su cargo, ¿no es cierto?, de mujeres y de varones indígenas, y seguirá combatiendo a pesar de la muerte de sus hijos, y a pesar de la muerte de su marido, ya viuda, ¿no es cierto?, seguirá combatiendo, es una mujer que es reconocida en vida por Manuel Belgrano, quien solicita un título para ella y un cargo de teniente coronel, ¿no es cierto?, y bueno, es una mujer con una gran vida, en los 40 últimos años de su vida ya se recluye en una vida más doméstica, y como más bien dijiste, combatió vestida de varón, por eso las imágenes que hemos puesto también ahí en el canal, ¿no?, tienen que ver con esa primera imagen de Juana reconstruida casi como varón, con rasgos muy varoniles para la época, y después vemos ya otra imagen donde ya se muestra a una mujer con el pelo suelto, vestida de varón pero combatiendo, ¿no?, pero una mujer, eso también fue muy discutido por la historiografía, muchas mujeres, no solo Juana, pero muchas, decidieron dotarse de una cierta masculinidad, como era leída en los tiempos que ellas vivieron, y vestirse de varones, no solo por una cuestión de comodidad, Tom, hay que cabalgar, no se puede andar de miriñaque, ¿no?, cabalgando y peleando, y menos con vestido, es muy complicado, ¿no es cierto?, sino que también no solo necesitaban comodidad a la hora de vivir como soldados, porque vivían como soldados, ¿no es cierto?, sino también pelear como se peleaba usualmente en la época, ¿no?, y las ropas asignadas a las mujeres en esos tiempos no servían para esas nuevas experiencias que transitaban las mujeres revolucionarias. Claro. Es impresionante la historia de Juana Zurduy, la vamos a coronar con alguna canción, seguramente de ella, y bueno, y recordarla en esta oportunidad, Jacqueline, ya que es un momento importantísimo para Latinoamérica, este 2019 ha llevado nuevamente a organizar un poco el mapa, en un mapa político de Latinoamérica, para precisamente reivindicar estos valores de la libertad, del pueblo unido, ¿no?, y han sido quizás las mujeres también parte muy importante de esa historia, ¿no?, y por eso le llamamos la historia bajo la lupa, ¿no? Efectivamente, sí, bueno, la famosa canción, ¿no?, de Ariel Ramírez y Félix Luna, que ha sido interpretada, reinterpretada, incluso yo ahí les compartí la versión que se subía en Macapaca, ¿no?, en la famosa mundo de samba, porque muchos niños, incluido el mío, supo de la existencia de Juana Zurduy inicialmente, por ese dibujo, ¿no?, tan creativo y tan informativo para los niños, donde ahí aparece una mujer, verdaderamente, una mujer dando cuenta de la importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios, y también vinculada a muchos varones del Panteón Nacional, ¿no es cierto?, no solo argentinos, sino latinoamericanos. Excelente, excelente. Jaquerín, vamos a hacer, vamos a detener...